A los temas románticos que tenemos los amigos de J3 Esto que se llama, tus palabras Suena así, ¡Quía! Un, dos, tres, cuatro Como me gusta que me hables así Que me digas cuando te hago falta Que cuando yo no estoy solo piensas en mí Y hay momentos que no aguantas si me llamas Me hacen tan feliz sus palabras Que quiero de verdad Por nada te cambio, yo soy solo de ti Con tu beso le has saltado a tu alma Y siempre que amanece quiero irte a buscar Mis ojos pide a que te vuelva a mirar El corazón no aguanta más, eres tu necesidad Es tan bonito estar contigo Teniéndote de cerca Los momentos que me das yo no los voy a olvidar Contigo ya no hay más soledad Como me gustan tus palabras y al oído sentir Que me digas despacito que te mueres por mí Que la vida soy tu sueño y que nunca te separarás de mí Y eso es ¡Ey, tres! ¡Muica! Compa Miguel Ló Live Red Por nada te cambio, yo soy solo de ti Con tu beso me has saltado a tu alma Y siempre que amanece quiero irte a buscar Mis ojos vienen ya que te vuelva a mirar El corazón no aguanta más, tú eres tu necesidad Es tan bonito estar contigo teniéndote de cerca Los momentos que me das yo no los voy a olvidar Contigo ya no hay más soledad Cómo me gustan tus palabras y al oído sentir Que me digas despacito que te mueres por mí Que la vida es otro sueño y que nunca te separarás de mí Te separarás de mí Te separarás de mí Puro J3 ¡Arribó!